Es muy importante y sobre todo puede ser un cultivo alternativo debido a que en el mercado no está saturado, es decir, en el mercado aún hay demanda, hay necesidad de este producto que probablemente se importa también de otros países y por lo tanto si nosotros producimos probablemente frenemos esa importación.